Regresivo en 3, 2... ¿Qué tal? Mi nombre es Alan Elías, estamos acá en las instalaciones de Universidad Galileo. Quiero contarte que soy estudiante del tercer año de la licenciatura en imagen pública y medios de comunicación. Y quiero contarte un poco acerca de mi experiencia estudiando acá en la universidad. Calidad de catedráticos, un muy buen pensum, armado específicamente para las necesidades que el mundo allá afuera necesita. Así que quiero invitarte a que seas parte de esta experiencia, que vengas y conozcas la universidad. Estamos con las manos abiertas para que vengas y conozcas y seas parte de esta revolución en la educación. Gracias. Ahí estamos, Manuel.